Primero eliminaría impuestos al trabajo, ¿para qué? Para que vos tomes trabajadores. Esa fue promesa de campaña. Pero eso es jorobala. ¿Qué impuesto al trabajo eliminaría? ¿Qué impuesto al trabajo? ¿Sabés qué pasa? Decime qué impuesto al trabajo eliminaría. Decilo. Pará, pará, te explico. ¿Cuál? Entre, digamos, lo que cobra un trabajador, ¿sí? Y lo que paga el empresario... Pero qué impuesto, poné. ¿Qué impuesto al trabajo? Si vos los conocés todos... Decime qué impuesto al trabajo. Decime cuál, cuál eliminaría. Las cargas patronales, las cargas patronales, las cargas patronales. Pero, pero escucháme. Los aportes personales. Pero aportás, pero sonás la seguridad social. Pero, a ver, Dio, pero escucháme. A ver, Dio, esta seguridad social está perjudicando a la gente. De hecho, es una gran estafa. Esa es sí. A ver, a ver. La seguridad social. ¿Por qué? No, no, no. Pero me encanta que... A ver, un segundo. A ver, un segundo. Un segundo. Estamos casi ya sobrevolando el final, llegando al aeropuerto. Y lo estoy visualizando a la terminal de Bondi, donde más prefiera. Yo me quedé sin decir mi parte del movimiento. Hoy somos tres de tópicos. Esperá, un segundo. De verdad, porque hay mucho para hablar. Y me encanta que tengamos una mesa indicante, de mucho clima. Venimos otro día, si querés. Venimos. Estamos mejor ahora, ¿no? Sí, perfecto. Bueno. Hay un momento que yo se los planteé. Se descargó mi vez. En un principio. No, no, no. Había un montón de errores. No, no, errores para vos. Decí, se humilde. No, es que la vida espírita está de mi lado. Se humilde. O sea, no, no. Para mí hay errores. No, no. La bibliografía es la que nos excediste. No, cómo no. Tiene razón mi mato. Tiene razón mi mato. La soberbia. La soberbia es el peor de la verdad. Una cosa. Leer los libros. No lo son. A ver. No, no. Leer los libros. Ver la realidad. Sí, no, claro. No ver la realidad. La realidad es la de un país que hace 70 años que se decae. Vamos. ¿Qué? ¿Qué se cae? Esa es la realidad. ¿Qué realidad? ¿Qué realidad? ¿Por acá no hubo? De un país rico, de un país de frontera, íbamos caminando a su coro. Pero contame lo que se llevaron la plata. Contame lo que se llevaron la plata de Argentina. Se la llevaron aliados con el gobierno, obviamente. No, ¿y quiénes son? Bueno, empecemos a denunciarlo. Y dale. Pará. Digo, que los denuncien. Perdóname. Digo, ¿qué querés que te diga? Vamos a un ejemplo en claro. Una cosita. A ver, Julio. A ver qué dice Julio. Bueno, mirá. Lo que más me arrepiento, que uno tiene justificativo, uno era muy joven, era parte de toda una generación de todo, es haber entendido tarde lo que pasó en los 70, ¿no? Donde un pueblo peleó tanto por el regreso de Perón y muchos no entendimos a Perón. Algunos lo cuestionaron más o menos. Y no entendimos, hasta mucho después, el abrazo de Perón y Balvin, ¿no? Cuando Perón cambia la potenia, que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. ¿Lo entendiste tarde? Lo entendí tarde. Pero no ahora, lo entendí más cerca. O sea, tuve que pasar el secuestro, la tortura, la cárcel. Y ahí lo entendí por las circunstancias que voy a contar. Pero tampoco entendí porque hasta Perón dijo que si no aprovechábamos, fíjate qué visión, si no aprovechábamos lo que se abría en la Argentina, iba a venir una dictadura mucho más tremenda. Y después de esa dictadura, los gobiernos que vengan iban a ser presas de los poderes establecidos. Lo dijo Perón en el 73, lo dijo la CGT. Eso obviamente nadie, todos pensábamos que el mundo cambiaba por arte de magia, ¿no? Y yo comprendí eso cuando en nuestra organización, en el gremio, yo fui secuestrado por mi actividad sindical y judiciales. En diciembre del 76, en la cárcel, me encuentro en la cárcel de La Plata con otros dirigentes de mi gremio que estábamos enfrentados afuera. Teníamos diálogo, no era un enfrentamiento. Teníamos diálogo. Entonces, ahí mi primera reacción dice, bueno, entonces los enemigos no estaban acá. Y otros dirigentes sindicales de gremios importantes y todo. Entonces, nosotros pensábamos que, yo pensaba que los enemigos eran ellos, yo pensaba que los enemigos eran ellos y estábamos todos acá, pero el enemigo está afuera, ¿no? ¿Y te pasa cuando miramos acá en la mesa y discutimos esto que decís, che, somos todos argentinos, al fin de caos y seguimos discutiendo? ¿Esa es la que pensás? ¿Por qué lo entendí tan tarde? Esta es la enseñanza de Perón, porque el país fue un desastre a partir de ahí, no recuperamos. Te hablo en términos sociales. Perfecto. Salario real, la Argentina está en el luz del salario real que se vivía en el 73-74. Reparto de la ganancia recuperamos en el 73-74, llegamos al 47%, el reparto entre el capital y el trabajo. Los niveles más importantes los tuvimos en el año 53-54. Pero realmente eso es uno de los temas que lo llevo y tengo un libro pensado para escribir. ¿Para este año? Para este año, mi mujer me mata siempre porque dice que me tengo que sentar a escribir, me tengo que sentar a escribir, hay que dar tiempo. Pero vos sabés que, porque la reflexión te lleva a muchas cosas, porque uno decía, no, Perón, y ahora siguen diciendo algunos, Salame dice, no, Perón, un viejo reformista y todo. Bueno, no lo entendieron a Perón, obviamente, y algunos que ni vivieron en esa época. Pero yo después caí en cuenta, porque en realidad ahí se generó todo un sistema, porque todos sabían que Perón venía a morir, porque los médicos le habían dicho que si vivía en España, tenía, por la ciencia de ese momento, por lo menos cinco años de vida. Tengo poco tiempo, necesito que se hagan así. Sí, Perón vino, sabía que acá, si no era presidente, vivía dos años, si era presidente no llegaba al año, y se cumplió ahí. Lo obligaron a ser presidente y se murió al año. Pero en ese, digamos, en ese pasaje de entrega, digamos, uno no veía las cosas, Perón cambió toda la legislación, y yo estudiaba Derecho, estaba en la facultad, y no teníamos libros, porque eran todas leyes nuevas, leyes revolucionarias realmente. Entonces, evidentemente, nos pasó esa época, y después vino el golpe y fue la época más negra. Lo que siento que estás queriendo decir es como que ahora la entendés a la distancia, mientras la vivías te costó decodificarla. Obvio, no, la entendí con ese efecto, y después la entendí mucho más profundamente cuando me encontré, los que pensábamos que éramos los enemigos, estábamos en la misma cárcel, sufriendo las mismas vejaciones, sufriendo las mismas cosas. Interesantísimo lo que decís, gracias, gracias por compartirlo. Y yo brindo, fue agredido por el movimiento obrero argentino, que gracias a ello el país tiene los libres de dignidad que tiene, aún hoy con un tercio de los argentinos pobres. Si no hubiera existido este movimiento obrero, la Argentina estaría como muchos otros países, está mucho peor que el nuestro.